Chicos, si quieren mejorar su equipo para los Totti, vayan para U7, vayan, están dando hasta un 19% de descuento con mi código GSSTYLE y a pagar. Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Vamos a abrir todos los sobres de Totti, chicos. Lo estamos haciendo en vivo en Twitch ahora. Pero bueno, esto también va a subirse a YouTube. Muchas gracias a todos los que están aquí acompañando. Tenemos 34 sobres. Yo creo que 30 son bastante top, ¿ok? Entre packs de oro especiales, sobres de 100.000, sobres Ultimate, sobres en Megapack, Megapack especial. Hay de todo aquí. Así que espero dejen un pedazote de like ahí, chicos. Si intentemos llegar a 1.500 likes en este video, pongan en los comentarios que les ha salido a ustedes. Si están felices con lo que saldrá aquí o no, pero dejen todo el apoyo aquí, ¿ok? Vamos allá con la apertura, chicos. Vamos a abrir primero, bueno, vamos a abrirlo más flojito, por lo menos estos packs de oro premium para salir de eso. Y vamos a ver si sacamos algo, algo sabroso. El primero no hace nada, pero bueno, estos son los suaves facilitos, así que está bien, chicos. Está bien. Vamos con los Megapacks normalitos, va. Let's go, chicos. Vamos. Quiero acción. No camina, pero está en él. Argentino, DC, Higuaín. No es lo que queríamos, pero... ¿Por qué abres ahora? Bueno, están todos en sobres ahora, así que es buen momento para abrir. La verdad, calma, 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 loco, grande. Calma que lo mejor lo estamos dejando para el final, ¿ok? Esta es la introducción. La introducción. El Megapack. Vamos, muchachos, por favor, un caminante ahí. Pero por lo menos, por lo menos para ilusionarme, para que nos ilusionemos en el chat. Nos sale Puch. Puch que jugó contra México en esa famosa goleada. Bueno, tenemos a Bonucci. Puch. Puch. Joder. A los mexicanos no les debe gustar ese sobre de Puch, ¿eh? Megapack especial, chicos. Por favor, va. Dios santo. ¿Dónde están las luces? Traiganme luces aquí. A ver, si son las luces el problema. Pónganme luces rojas. Ahí está. A ver, ¿cómo son las luces rojas? ¿Trae más suerte la luz roja? No lo sé. Pero vamos con ello. Por Dios. Dame algo. Saquen. No da nada la luz roja, chicos. Bueno, da un panel. Brasileiro. De plan central. Del Sevilla. Diego Carlos, ¿no? En monedas. Morado. ¡Uy, uy, uy! Abrió un sobre de ese mil. Abrió un sobre de ese mil sin querer, joder. ¡Camina! ¡Es Totti! ¿O no? No sé. No, no. No hay ningún Totti brasileño, chicos. Hijo de su madre. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de Dios! Rojo. Verde. Verde, chicos. ¡Ah! Lo abrí sin querer, chicos. Lo abrí sin querer y salió azul. Pero no era el azul que queríamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Es morado? Claro, es morado. ¡Amir, por favor! ¡No me jodan la vida! Es que la orí sin querer el sobre de ese mil. La pupa... Vale. Dicen morado. Pero es que ya morado lo teníamos, chicos. Ya morado lo teníamos. ¿Está verde ahí? Bueno, está verde. Vamos a ver. Aunque verde no se ve mal esto, pero... Tenemos algo que sea más morado de lo que ya lo teníamos antes. Claro, es que morado ya está. Otro sobre de ese mil. Quiero otro caminante azulito ahí. ¡No camina el de 100! ¡No camina! ¡Portugués! MC, por supuesto. Este cierre el portugués es bueno. Cierre el portugués es bueno. Era azul. ¡Joao Moutinho! Vale. Están reino el feo a los sobres. Me dice como 25 mejores en otro con 84. ¡Joder! Vale. Yo la verdad que debería es mandar al club estos transferibles. Siento feo por ti. Chicos, calma, calma. No hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Tercer sobre. Tercer sobre. Venga, va. Emocioname, Lee. ¡Camina! ¡Oh! Pero no es azul. Brasileño. Portero. Del Manchester City. ¡Ederson! ¡Uh! Hace frío. Hace frío, muchachos. Hace frío. ¡Joder! ¿Cuánta gente era libertadores, no? Ederson. Todo esto es intransperible. Vale. Pues... Pues... Casi Neymar. Casi Neymar. Casi. Vamos, chicos, por favor. Un sobrecito. Un sobrecito, hermano. Ya sé que es morado, chicos. Pero es que en la emoción... Bueno, aquí no hay emoción de nada. En la emoción no se lo olvida. No ve el azul y dice... ¡Es azul! ¡Joder! Que sobre de 100.000 le tenemos que hacer, chicos. Capaz lo que tenemos que hacer... Yo sé lo que tenemos que hacer. Hay que poner el gatito, chicos. Hay que poner el gatito. El gatito de la suerte. Si con este gato... No saco un toti... Hay problemas, ¿eh? Vale, Michu. Sácalo. Vale, Michu. Es pan y nada más, ¿no? Holandés. Media punta. Casi, casi Gullit. Pero va a ser Depay. Depay. Vamos por el Cristiano Cruz. Ojalá. Ojalá que por lo menos haga Cristiano. Ok, ahora sí. Sobre de 100. ¡No camina! ¡No camina! ¡No! ¡No! ¿Por qué no me sale? ¡Joder! Lo preocupante... Lo preocupante es que... Ya todo esto... Es que no viene a cuento, ¿no? Pero bueno. Otro sobre de 100 con el perro, chicos. Ya no sé qué hacer, de verdad. Vamos allá. Vamos. Por favor. Te lo pido, Isabel. ¡Camine! ¡No camina! ¡Uh! 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 Del Benfica aparte, muchachos! ¡Del Benfica con Pizzi! ¡Madre de Dios! Siete sobre Jock. Por favor, muchachos. EA. Aquí estamos todos jugándose a juego, hermano. Denme algo. Sácame un caminante en los Ultimate. Por Dios. Caminó uno de los de 100.000. ¡No camine el Ultimate, muchachos! Y Garly. Abrilo con los pies. Vale. Se viene la apertura con los pies aquí. Ericsson. Bueno. ¡Joder! El descarte que vamos a meter, muchachos. Es tremendo. ¡Joder! Menos mal que pude hacer eso. Abrí el último. Vale, chicos. ¡Vale! 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 Si no, si no sale con eso, no sale con más nada, hermano. ¡Camina! Chicos, es azul. Es azul, pero no es morado. No es morado. Esta gente está jugando con mi corazón. Esta gente está jugando con mi vida. Medio 84. Un sobre de Ultimate. ¿Cómo trollean a posta, chicos? ¿Cómo trollean a posta? Vean esta desgracia, muchachos. Vean esta desgracia. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Chicos, por favor. Uno moradito, hermano. ¡No camina! ¡No! ¡Joder! Me quedo trabado aquí. ¡Hijo de... Ok. Parejo, Felipe. Otra vez seco, seco. Que no te queremos en el Inter, hermano. ¡Joder! Ya va, espera. Este va a matar. Lo tengo repetido, ¿no? No sé si lo tengo ahí. Transferible. Transferible. Bueno, por lo menos sacamos unas moneditas ahí. ¡Joder! Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti. Planeando la estrategia para un sí. Muchachos, la sacada. ¡Joder, fruta! Esperen, no te quiere nadie. No te quiere nadie. Nadie te quiere hoy. Nadie, nadie. Nadie. Si pone a razón, es que sí. Si pone a razón, me mete un strike inmediato. Chicos, Sterling. Keita. Estoy... Estoy empezando... Estoy empezando a preocuparme. ¿Ok? Dejen un follow ahí, chicos. Quiero un Toti. ¡Quiero un Toti! ¡Quiero un Toti! Chicos, estamos en el último sobre. Último sobre. Estamos en el último sobre. Último fucking sobre. Estás, estamos en el último sobre. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hasta, no! Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tío. Chicos, como pueden ver, salieron cosas increíbles en este pack opening, guardando sodas por un mes. Espero que se lo hayan pasado bien. Dejen un like ahí. Lleguemos a 1500 likes si les gustó el video. Me dicen abajo qué opinan ustedes. Qué les salió a ustedes. Y nos vemos mañana en un nuevo episodio. Fuuu, güera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!